¡Hola! Bueno, aquí estoy otra vez. Soy Victoria Soto, vuestra profesora docente de la asignatura de Psicología en el grado de Farmacia primer curso y vamos a por el vídeo 4 o lección 4 correspondiente con la parte de preparación de la intervención en público de la práctica 3. Bien, aquí tenéis nuevamente nuestros correos, los correos de las dos docentes, Victoria Soto o yo, como ya os he indicado, y Lola Bander, que compartimos docencia en la asignatura. Bien, pues vamos a ver la importancia de la comunicación verbal y no verbal en una intervención en público. Claro, hasta ahora hemos estado hablando del lenguaje corporal, de cómo decir, de qué hacer, pero vamos a profundizar un poquito más. Aún así, quiero recalcar la importancia de que empecéis a hacer pequeñas modificaciones. Lo normal es que cuando empecemos a ser conscientes de cómo realizamos las intervenciones delante de un público, qué hacemos, cómo, qué decimos, cómo lo decimos, ¿no? Bueno, pues detectemos varios aspectos de mejora. Yo recuerdo, como decía en el vídeo 1, que es importante que seamos conscientes de que esto es una mejora continua. Yo misma, ante nuevas intervenciones en público, que mismo pueden ser docencia o incluso la grabación de estos vídeos o comunicaciones en congresos, intento estar atenta a aquellos aspectos que puedo mejorar. Y lo que os indicaba, tenemos que ir poco a poco. Aquí hemos estado hablando del ritmo, la entonación, la velocidad, el volumen. Hoy vamos a ver aspectos de la comunicación no verbal que son, pues eso, muy complejos y muy difíciles de modificar todos a la vez. Entonces, repito, reitero la importancia de auto-observaros, qué hacéis, qué no hacéis y empezar a hacer modificaciones pequeñitas. La idea de esta práctica es que podáis tener, pues justo eso, ¿no? Una práctica de cómo hacer una exposición en público donde yo os diré qué aspectos tenéis que mejorar y qué aspectos, pues de momento, los habéis abordado correctamente. No se espera que hagáis una intervención en público de 10, ¿vale? Que se cubran todos estos aspectos. Se tendrán en cuenta, como ya veréis, como ya hemos estado viendo la asignatura, pues diferentes cuestiones. Tenemos también otras prácticas. Pero desde ya, desde el primer vídeo, os he dado pues algunos consejos, sobre todo el de auto-observar vuestro comportamiento y observar el comportamiento de los demás para ser conscientes de lo que hacemos, lo que decimos y cómo lo decimos cuando estamos ante un público. Aquí estamos hablando de un público de cara a la profesión de farmacia, pero todo lo que estamos viendo se puede llevar a cualquier otro ámbito, al ámbito académico o si el día de mañana, por lo que sea, decidís que esta no es vuestra profesión y os queréis dedicar a otra cuestión, ¿no? En todos los momentos de nuestra vida es, pues eso, tenemos una alta probabilidad de encontrarnos ante la necesidad de saber hablar ante un público, aunque sea un pequeño público, charla, congreso, cualquier cosa, ¿vale? A corto plazo, ya sabéis que durante la carrera tenéis varias exposiciones. Y bueno, pues cuanto antes empecemos a entrenar, pues mucho mejor, ¿no? Bien, entonces eso, hablaremos un poquito del papel de la conducta verbal y no verbal, cómo intentar manejar este comportamiento y luego, como siempre, veremos una breve conclusión. Os recuerdo que el objetivo de esta práctica es preparar esa intervención en público visualizando estos vídeos y a través de pequeñas tutorías para que podáis tener lista una buena intervención, una buena exposición para las prácticas 5 y 6, ya que se os va a evaluar y se os va a valorar la incorporación de todo lo que estamos viendo en esta práctica. También os recuerdo que todo esto está en el dosier y en el mismo dosier tenéis también la rúbrica para que veáis qué es lo que se va a evaluar y lo que se va a valorar. Bueno, es importante el saber qué decimos, cómo lo decimos y qué hacemos cuando lo decimos para poder transmitir un mensaje de manera efectiva y sobre todo, repito, el objetivo de una intervención en público, conseguir cautivar y convencer. Y para eso es importante mantener la atención de nuestro público y transmitir pues eso, que soy un buen profesional, que estoy segura de lo que estoy diciendo, que estoy confiada y que aunque se vea que la persona está nerviosa, porque sí que es verdad que es raro aquella persona que no presenta nada de nervios en el momento en el que está haciendo una intervención en público, pero sí que es importante que esos nervios no hagan que al final tu mensaje no llegue, o llegue de manera incorrecta, o sean tan altos que al final no puedas hacerlo de manera que se vea que eres un buen profesional. Entonces, por ejemplo, la práctica 5 y 6, por supuesto que esperamos tanto vuestros compañeros como las docentes que estéis nerviosos y nerviosas, no pasa nada si nos ponemos rojos, si nos tiembla la voz, eso no va a contar como algo malo, ¿sí? Al revés, aún sabiendo que estáis nerviosos, ver pues eso, que utilizáis gestos, que variéis el ritmo, ¿sí? Y esto, lo mismo sucede el día en el que hagáis la exposición de vuestro TCG, incluso TFM, Yulargo, etcétera. Pero pues eso, para que los nervios no me juelguen una mala pasada y la percepción es que parezca que no sé de lo que estoy hablando o que no lo he preparado yo y, bueno, cualquier otro tipo de percepción contraria a la que quiero dar, pues es importante ser consciente de lo que estoy haciendo y evitar eso, esa sensación de irme a otro lugar y es que esta es la sensación que tenemos cuando hacemos una intervención en público, por ejemplo, y estamos tan nerviosas que no soy consciente de lo que estoy haciendo. He terminado la intervención y ni siquiera recuerdo cómo lo he hecho porque estaba tan nerviosa que me he disociado y, como os decía, pues estoy en otro lugar, ¿vale? Lo estaba pasando tan, tan mal que no estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo. Al contrario, lo ideal sería, aunque al principio esté nerviosa, que ese nervio vaya bajando un poquito e incluso que acabe a estar disfrutando de la intervención y que me sienta, pues eso, contenta de que, oye, pues mira, lo he hecho. A lo mejor no lo he hecho tan bien como yo quería, pero, pues mira, lo he defendido bastante bien. Claro, quiero que reflexionéis sobre qué hemos hecho, ¿no?, a la hora de salir ante un público. ¿Cuántas veces hemos utilizado o incluso imitado maliciosamente muletillas que usaban profesores? Yo misma, ¿no?, seguro que si me pongo a escuchar nuevamente estos vídeos es posible que detecte alguna muletilla. Pero estoy en constante atención para que eso no suceda y para no cometer el error, pues de estar constantemente, pues, pues, bueno, bueno. Es muy difícil controlar, entonces eso, ¿no?, reflexionar si tenéis elementos que dificultan que el mensaje llegue como vosotros queréis que llegue y captar la atención, cautivar y convencer. En relación con la comunicación verbal y la no verbal, tenemos que tener un equilibrio, como os decía, mira, no podemos pasarnos de utilizar los gestos, no podemos pasarnos de utilizar muchos silencios, pero sí que tenemos que utilizar silencios, entonces, bueno, todo tiene que estar en constante equilibrio. Tenemos que tener tanto cuidado con la comunicación verbal, ¿no?, qué tipo de palabras elijo para que mi discurso sea lo más objetivo posible y también mucho cuidado con la comunicación no verbal, como veremos, compuesta por proxémica, paralingüística y quinesia. Claro, a ver qué hacemos, ¿no?, proxémica, a ver qué distancia estoy utilizando entre mi posición y mis interlocutores. Paralingüística, los recursos de mi voz, o sea, el tono, la acentuación, etc. Y la quinesia, lo que hago con mi cuerpo, mis gestos, la mirada, ¿no? Todo esto tiene que estar en equilibrio con lo que estoy diciendo. Es importante que lo que yo digo sea acorde a lo que yo estoy haciendo. Si yo, por ejemplo, estoy diciendo que un porcentaje rotundo, que el tanto porciento de la población está claro, pero, como notáis mi entonación, el volumen, la fluidez, son acordes a lo que estoy diciendo, vale, no hay... Bueno, pues la gente se queda con lo que estoy diciendo y me creen. Pero, si yo lo digo mirando al suelo, el tanto, el cincuenta por ciento... Sí, el cincuenta por ciento... ¿Qué está pasando? No me van a creer. Entonces, claro, si digo una cosa, pero hago otra, probablemente se crea más lo que hago. ¿Qué os creéis? ¿El porcentaje? ¿O os creéis mi inseguridad? Bueno, pues reflexionad con ello. Y, aunque estéis nerviosos, os timble la voz y demás, intentad demostrar seguridad y confianza con el resto de herramientas que tenéis. ¿Qué pasa con mi comportamiento en una intervención? Bueno, pues he puesto esta imagen en la línea, en lo que ya comentamos, en la introducción, ¿no? ¿Qué pasa con lo que yo llevo? ¿Qué pasa con mi aspecto? Ya os dije que esto iba a influir. Entonces, bueno, pues en una sociedad idílica, sí, pues a lo mejor yo puedo ir como está este dibujo, ¿no? Yo voy al primer día de clase con un sombrero que me encanta, que me chifla, una falda también así, rollo can-can, que me encanta, me parece ideal, pero soy consciente de que mis espectadores, bueno, pues van a generar ciertos pensamientos que no son acordes a lo que esperan de un docente de universidad. O que hubierais pensado si el primer día de clase voy de playa, ¿no? Pues una chanclar de playa, ahora que... Bueno, digo ahora porque esto lo estoy grabando en verano, pero una chanclar de playa me pegan muchísimo en esta época, sobre todo, pues cuando empieza el curso, septiembre, hace calor, el docente va con un bikini, la típica rejilla esta que se pone ahora encima del bikini, tu sombrerito, guapísima, maravillosa, pues hombre, obviamente vais a pensar que esta persona no se ha dedicado ni tres minutos a pensar que esto no sería lo más adecuado y que aunque tenga muchas ganas de irse a la playa, pues ahora mismo tiene que dar clase, ¿no? Y que no se lo está tomando en serio. Ojo, que puede ser que algunos de vosotros penséis, me encanta esta profesora, viene con un bikini, maravilloso, qué atrevida, voy a atender, ¿vale? Pero es un porcentaje más pequeño. Entonces, nada, no digo que no seáis atrevidos con vuestra forma de vestir y demás, sino que tenemos que ser conscientes de que esto va a influir, ¿de acuerdo? Sin más. Y que se espera que vayamos acorde al contexto. Entonces, por lo general, debemos ir vestidos acorde con el evento para el que tengamos que presentar la información. Si se trata de un trabajo en clase donde no nos conocemos, pues, o sea, perdón, donde todos nos conocemos, pues se espera que vayáis vestidos como normalmente venís y que no aparezcáis o con traje o con un vestido de cola, porque, bueno, pues obviamente va a quedar raro. Claro, si se trata de un acto más formal, una graduación, pues lo más apropiado es que elijamos una cosilla más elegante, ¿no? Además es que las últimas graduaciones ibais, bueno, ibais, iréis y vuestros compañeros han ido súper elegantes. Unos outfits maravillosos. A ver qué se lleva, ¿no? De aquí a tres años. Y eso, de cualquier modo, hemos de ir conforme se espera que vayamos y acordes con el público asistente. Siempre y cuando vayamos dentro de nuestro estilo, nos sintamos cómodos, porque debemos evitar el estrenar, por ejemplo, tapatos de tacón ese día o ponernos corbatas si normalmente no llevamos, ¿vale? Sobre todo eso, intentar ir acorde a lo que se espera de nosotros si no queremos que esto influya y importante, sea el estilo que sea, ir, que se note que hay higiene, no llevar una bata con lamparones, sino, bueno, pues eso, que se note que al menos nos hemos mirado al espejo y nos hemos preocupado de ir medianamente cuidados. Conoce a tu público. Tenemos que saber a qué público va dirigido nuestra intervención. Yo quiero que, por favor, tengáis en cuenta que el día de la práctica cinco y seis sois estudiantes de primero de farmacia. Puede ser que alguien esté repitiendo y que tenga ya mogollón de información sobre la profesión de farmacia y tenga muchos conocimientos. Pero eso, el discurso tiene que ir enfocado a estudiantado de primero de farmacia y a una docente que es psicóloga que si incluís conceptos muy complejos o muy fuera del área, lo interesante es que lo hagáis fácil, ¿vale? Y que lo expongáis de manera que se entienda. Porque tenemos que intentar captar el interés. No es lo mismo presentar una exposición ante nuestros compañeros que hablar ante desconocidos o ante niños. Tampoco es lo mismo hablar delante de 20 personas que de 200 ni podemos utilizar los mismos recursos ni transmitir la misma cantidad de información. Probablemente un grupo pequeño puede que sea más homogéneo y el mayor más heterogéneo. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta para planificar nuestra presentación. bien. El humor. ¿Qué pasa con el humor? Lo primero es que tenemos que conocernos bien para saber si yo puedo emplear esta estrategia o mejor la vamos a omitir. Porque yo creo que todos también tenemos en mente alguna intervención en público donde la persona ha utilizado este recurso pero al final no ha conseguido ni media sonrisa. Claro. Esto al final no consigue cautivar y convencer al contrario. ¿Vale? Porque cuando eso sucede la percepción es de inseguridad. Nadie sabe llevar bien soltar un chascarrillo y que nadie le rie a la gracia. Entonces, es inevitable que nuestro gesto nuestra expresión sea de inseguridad en ese momento o de preocupación o de frustración o lo que sea. Entonces, para que esto funcione el sentido del humor me puede ayudar para relajar el ambiente, aliviar nervios y llevar más llevaderos a algunos temas difíciles y me puede hacer ganar el favor del público. Pero claro, no se trata de convertir mi exposición en una retahila de bromas y chistes porque el objetivo no es entretener al público sino utilizar el humor para el objetivo este de cautivar y convencer. Siempre y cuando sea natural ¿sí? y tenga cavidad en lo que estamos diciendo. Si ante nuestro primer comentario percibimos que no es bien recibido lo mejor es hacer ninguno más aceptar que no se nos da muy bien el integrar el humor y nada, otra cosa seguimos con otra de las estrategias. En relación con la kinesia ¿vale? Se refiere a aquellos componentes no verbales de la comunicación que no interviene la palabra y que es lo que yo hago con el cuerpo también aporta me va a ayudar a aportar destacar aportar información a mi discurso siempre y cuando vaya integrado y tenga esa cohesión que veíamos al principio. Puedo correr el riesgo de que se me entienda menos si es contrario lo que estoy haciendo con mi cuerpo o lo que por ejemplo estoy expresando con mi cara a lo que estoy diciendo. entonces todos los elementos no verbales aparecen en el proceso de comunicación ante un público en ocasiones nuestro cuerpo parece lanzar un mensaje contrario a lo que dicen nuestras palabras y es que el comportamiento no verbal es aquel que es más difícil de controlar porque tiene un carácter más involuntario entonces es súper importante prestar atención también al mensaje que estoy transmitiendo a través del lenguaje no verbal normalmente eso no somos conscientes de cuando fruncimos el ceño cuando me muerdo el labio o cuando utilizo otro tipo de expresiones y sobre todo aunque sea una expresión muy muy mínima como levantar poquito una ceja ya estoy dando información así que nada reitero la importancia de ensayar auto observaros para detectar qué tipo de cosas hacemos es súper importante grabarnos aunque sea algo muy incómodo es una de las recomendaciones que os voy a hacer en este y en el siguiente vídeo y que también veremos en clase porque es fundamental verme porque como os decía sobre todo de este tipo de cuestiones no nos damos cuenta la mayoría de feedback que os doy o que he dado a vuestros compañeros en clase cuando les he comentado algún tipo de conducta comportamiento por ejemplo tú te has dado cuenta de que estabas haciendo con con el brazo derecho ay pues no y a lo mejor estaba con la mano en el bolsillo o a lo mejor estaba rascándose la oreja o tocándose la oreja que es un ademán nervioso que solemos tener la persona no se da cuenta si no te grabas es muy probable que no te des cuenta entonces o te grabas o hacer la exposición mirándote al espejo pero bueno es mejor grabarte y te ves después pero eso vete o sea te tienes que mirar te tienes que ver con cariño con amor como si fuera pues eso como mirarías una exposición de un amigo tuyo o de un familiar al que quieres con respeto ¿vale? entendiendo que no todo puede estar perfecto y que vamos a ir escogiendo cositas para mejorar siendo conscientes de que no podemos mejorarlo todo de golpe bien seguimos con la quinesia y tenemos que tener muy claro que el contacto visual juega un papel fundamental es un elemento principal en nuestra intervención y tenemos que utilizar la técnica de faro ¿vale? tenemos que mirar a todo el público esto también lo veremos en clase pero tenemos que mirar a todo el público incluso aunque hagan una pregunta no tenemos que mirar solo la persona que ha hecho la pregunta sino tenemos que mirar a todo el público seguimos ante un público un truquillo si os da vergüenza mirar a los ojos si el escenario está lo suficientemente lejos por ejemplo el contexto de la clase que tenemos ¿no? la 1.1 el Mericurí el docente puede estar mirando en el entrecejo que no os vais a dar cuenta entonces podéis hacer eso y nada os recuerdo eso ¿vale? que es importante utilizar la técnica de faro y que todo el mundo se sienta observado aunque no esté escuchando sobre todo si no está escuchando y de repente nota y ve que estás mirando a todo el público incluido a esa persona que no está atenta eso también fomentará que preste atención bien en relación a la paralingüística aunque el contenido de nuestro discurso sea brillante si lo digo de manera monótona con un volumen muy bajo demasiado deprisa demasiado lento ¿qué pasa? pues si estoy dando información de que o estoy nerviosa si voy muy rápida estoy aburrida si voy muy lenta estoy deprimida o estoy triste si utilizo un volumen muy bajo o si subo ¿vale? si subo el volumen de repente da la sensación de que estoy enfadada de que estoy cabreada entonces hay que cuidar estos elementos paraverbales ¿sí? aquellos elementos que se pueden dar en la forma de emitir el lenguaje verbal y que afectan al significado de este claro hay elementos que no se pueden cambiar por ejemplo el timbre pero claro yo puedo ser consciente si me grabo y me veo de si mi timbre es demasiado agudo evitar hablar muy rápido para hacerlo fácil o al contrario si es demasiado grave ojo con la pronunciación que bueno no pasa nada que seas de Murcia que seas de Málaga de Chile de donde queráis los acentos la pronunciación son todos son todos preciosos pero tiene que haber una buena dicción se tiene que entender lo que dices si ves que no se te entiende baja la velocidad e intenta añadir silencios intenta vocalizar el tono cuando se habla en público debemos utilizar un volumen más elevado ¿por qué? si yo hablo un poco más flojo ¿vale? porque normalmente solemos hablar más flojo cuando estamos ante un público específicamente cuando estamos nerviosas pero si subes un poquito el volumen ayudas a generar esa sensación de seguridad y a que se te note menos el titubeo de la voz la velocidad del habla tenemos que tener en cuenta que suele también influir a veces de repente estamos nerviosos y cogemos aceleramos sobre todo si pensamos que lo estoy pasando muy mal y lo quiero hacer muy rápido ¿vale? entonces ojo a la velocidad del habla es mejor que vayamos más lentos que no más rápido claro este tono esta entonación esta velocidad está bien si la vamos variando a lo largo de nuestra intervención sobre todo si lo utilizamos acorde a lo que estamos diciendo si voy a decir algo importante puede aumentar el volumen ¿de acuerdo? bien proxémica ¿sí? para finalizar algunos consejillos en relación con la distancia que yo mantengo y con lo que hago con mi cuerpo seguimos hablando del comportamiento no verbal tengo que practicar la distancia que mantengo con las personas con las que estoy haciendo la comunicación la orientación evitar hablar estando de espaldas por eso la importancia de no leer las diapositivas porque esto da información ¿vale? todo esto si no lo seguimos va a dar información contraria a la que queremos que se quede ¿qué es eso? que soy un buen profesional que sé lo que estoy hablando que tengo confianza a mí misma y un largo etcétera asegúrate de lo que os decía que tanto lo que digo como lo que hago como el cómo lo digo está todo alineado y hay una coherencia de que los gestos y las expresiones faciales coinciden con lo que estoy diciendo por ejemplo pues eso sonreír cuando doy una buena noticia y ponerme más seria o bajar quizá el volumen al hablar de algo que es un problema o es algo más importante hacer una pausa y practicar por favor practicad sobre todo también para conseguir reducir el miedo a hablar en público hay que practicar es el truco y si practicamos y tenemos la posibilidad de que alguien nos vea pedir feedback pero para pedir feedback que ya lo veremos también en clase ese feedback tiene que ser objetivo tenemos que utilizar la técnica del sándwich decimos algo bueno algo que no ha estado tan bien y terminamos diciendo cómo mejorarlo y recordando lo bueno por ejemplo evito el típico buah tía lo has hecho súper bien me ha encantado vale ¿qué información le da esto a la persona para mejorar? ninguna ¿vale? normalmente cuando nos dicen eso solemos volver a preguntar de verdad pero es que yo estaba nerviosa no se me ha notado así que vamos a intentar dar un buen feedback y pedirlo también ser objetivos pues mira me ha gustado mucho cómo lo has hecho se notaba que estabas nerviosa pero sin embargo has utilizado las manos para hacer gestos correctamente has acompañado el discurso con los gestos la expresión facial estaba relajada amable has mirado a todo el mundo lo que sí he visto es que a lo mejor has utilizado la muletilla el bueno yo te recomiendo que la utilices pues eso sustituye por una pausa como hemos visto en clase sustituye por una pausa y así darás la sensación de confianza tranquilidad así que nada sigue así porque con eso mejorarás mucho genial la persona ya sabe qué hacer pues bien espero haberos dado alguna estrategia que no supierais seguid por favor auto observando lo que hacéis importante el saber ser conscientes de qué estoy haciendo cuando estoy haciendo cuando estoy dando un discurso en público y saber por qué sustituirlo saber cómo mejorarlo evitar sobre todo pues eso un discurso monótono teniendo simplemente que el objetivo es cautivar y convencer y sobre todo una vez que ya tengo a la gente convencida que la información sea correcta así que nada tenéis que ponerlo en práctica ¿vale? sí que es verdad que la práctica 5 y 6 lo realizaremos pero si tenéis la posibilidad practicar grabaros y ensayad para que la 5 y 6 esté todo lo más pulido posible y el feedback que os vayamos a dar sea lo más adecuado y que tenga una utilidad ¿vale? sin más dilación nos vemos en el próximo y último vídeo de esta serie de vídeos que tenéis en la asignatura y vamos a ver un poquito ¿vale? por encima qué podemos hacer para mejorar y para ganar esa confianza de nuestros mismos de cara a esa intervención en público y poder manejar esa ansiedad que se presenta ante la idea de realizar una intervención en público que se presenta en público y que se presenta